Mayo, me mataría por ti, producida por Blue Brothers Y parece ser, bueno, parece ser, más que parece ser, es un one shot Así que vamos con ello Ojito, videito por uppercut O sea, ya sabemos que un mínimo de calidad sí que va a tener Así que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me mataría por ti, me mataría por ti Ya lo sabes, que no se traten de huir nuestros planes Hoy va a llover en Madrid por sus calles Bajar a un río de debilidades Haciéndose mares por ti Me he quedado, me he quedado Me he quedado Mola mucho porque tiene tres voces Si no me confundo, una principal, una grave y una aguda La grave es muy poco notable Casi, casi indistinguible Si no me confundo Pero la aguda le da un acompañamiento a la principal Muy chulo, tío, me mola Es que no se traten de huir nuestros planes Hoy va a llover en Madrid por sus calles Bajar a un río de debilidades Haciéndose mares por ti ¡Oh! ¡Dios! Dios, que chulo, que chulo como va encajando No sé si volver a lo de antes Es hacerte caso a ti Pero a mi ignorarme Voy a partirme en dos Como no me lo sale ¡Dios! Tengo el corazón colgado a un puente de alambre Tal vez los dos no sepamos de plan Ves, pero nos queda vida Pa' aprender por delante Quiero que hay amor en tu carne Pecho hipocongelado en tu sangre Todavía no tiene bastante Y me matan mejor los chances Si estuviera, quisiera contarte La cosita que de mí ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Por ahí me conocen bastante Ahora tengo a esta representante ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bro Eh... What the fuck O sea... Además que suena Suena increíble O sea, suena Suena muy limpio, tío Suena muy limpio Me gusta Dios Yo me mataría por ti Loca Yo me mataría por ti Por ti Por ti Por ti No más Sí, señor Sí, señor Ahora la luz del coche Mola mucho, tío Entra ahí No sé, tío ¡Buah! Pues mayo, gente Mayo Como siempre ¿Qué más necesitáis? A ver Eh... Mayo Temita nuevo Punto Punto A verlo Mis